Hoy es martes, los martes en Córdoba y por hoy, el inquilino, Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comienzo de temporada para el inquilino. Sí, la tercera temporada. Empezamos, como siempre, sin ninguna novedad. Muy bien, y sin aspiraciones. ¿Quiénes son hoy el inquilino o los inquilinos? Hoy tenemos dos inquilines. Hoy tenemos a Pepa Ruiz, como Cris, y tenemos a Victoria Fernández de Molina, como Morís. Muy bien. Y tenemos una estrella invitada, que es Marugina Vilche. Que hace un cameo, ¿no? Como voz en off. Muy bien, pues bienvenida. Sí, yo soy de la generación en el que en el instituto siempre pensamos que los nacionalismos no iban a volver nunca más, que era algo súper cutre. Y de pronto, con la edad, nos damos cuenta de que los nacionalismos vuelven a molar. Y es una cosa muy sorprendente. Entonces, traemos un poco un diálogo en el sentido de la creación del otro, a través de este pequeño diálogo de Doctora en Alaska. ¿Las escuchamos? Las escuchamos. Pues adelante. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. ¿Sabes, Cris? Toda mi vida he soñado con tener un hijo. Un pequeño al que pudiera sentar en mi rodilla, enseñar a montar, cazar, pescar. ¿Un pequeño mínimo, Morís? Sí, ¿y qué consigo? Un chino de mediana edad. Creía que era coreano. Es lo mismo. Una familia coreana ha llegado a Cicely en Navidad y le cuenta a Morís que su padre es hijo de Morís y su abuela, Jong-Ya. Se conocieron mientras Morís tenía 16 años y servía como marina en Corea. No es la edad, Cris. Podría manejar eso. Joder, puedo manejar cualquier cosa. Minos valía física, bajo nivel mental. Incluso podría manejar que fuera una rata de biblioteca. Encontraría alguna manera de aceptarlo. Pero, joder, si solo fuera... ¿Blanco? Sí, blanco. Sangre de mi sangre. ¿Sabes a lo que me refiero? Es el otro. ¿El otro qué? Morís, piensa en círculos concéntricos. El círculo interior somos nosotros mismos. Luego la familia, luego la tribu, luego la tribu vecina y así sucesivamente. Cuanto más te alejes del centro, más extrañas se vuelven las cosas. La gente, en los círculos exteriores, se convierte en el otro. ¿Y cuál es tu argumento? Bueno, en el sexo, el otro está bien. Quiero decir, probablemente te atraería mucho la madre de Dunwant en esa época. Pero cuando coges a el otro desde el exterior y lo traes al interior, a veces no funciona. Cris, no me importa cómo me lo expliques. Es una pesadilla. Este hombre es mi hijo. No me gusta su aspecto. No me gusta cómo habla. No me gusta lo que come. Bien. Si te sirve de consuelo, Morís, tus sentimientos no son instintivos. Ah, no. No, es cultural. ¿Y cómo diablos puede ser eso un consuelo? Es un comportamiento aprendido. ¿Y? Puedes desaprenderlo. Yo creo que bien. Genial. Muchas gracias. Encantado de ver. Hola, Martín. Hola, Martín. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!